Le cuento que la pandemia de coronavirus ha puesto en números rojos las finanzas de muchísimos pequeños negocios aquí del barrio, de la localidad, así como también la de miles de laredeses. Pero para hablarnos acerca de la ayuda que están ofreciendo en estos casos, me acompaña el señor David Puig, presidente del Banco Vantage del área de Laredo. David, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Comenzamos con un Breaking News, si me lo permite. Seguro que sí. Hace tan solo unos minutos el Senado aprobó un nuevo paquete de ayuda de 484 mil millones de dólares, de los cuales 310 mil millones de dólares serían destinados o van a ser destinados para ayudar a pequeños negocios, otros 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para pruebas del COVID-19. Pero vamos a enfocarnos en los pequeños negocios. ¿Qué papel juega el Banco Vantage a la hora de distribuir esos fondos a los pequeños negocios de aquí del área de Laredo? Van a tener que tener en el principio sus documentos activos de la corporación o del sole proprietor. Tienen que tener sus 940, sus 941 y el registro de la Texas Employment Commission para que puedan entregarlo al banco. Ahora son dos formas que pueden ir al website que es sba.gov y ahí pueden empezar a llenar la aplicación. Esta es muy simple para llenar y para tener esos documentos para entregarlo a un banco. Ahorita cómo están los dineros y cómo se acabaron en dos semanas. Lo que yo recomiendo, si ya tienen sus propios documentos en otros bancos ahorita para ahorrar el tiempo, habla con su banquero y pueden ver si están trabajando con ese programa. Si no están con todo gusto, el banco de nosotros podríamos tratar de ayudarles, pero con la condición que a lo mejor no va a haber suficientes fondos al tiempo que van a aplicar. En esto es como lo del primero de las otras dos semanas, se vuelve muy rápido. 350 billones de dólares. 350 billones de dólares. David, tú mencionas y recomiendas a los dueños de pequeños negocios que acudan a sus bancos. Y eso me da pie a la pregunta que te quiero hacer. He escuchado que ha habido algunos inconvenientes a veces con personas de pequeños negocios que van a un banco a solicitar la ayuda que le brinda el gobierno. Pero en el banco le dicen, ¿tienes ya cuentas con nosotros? ¿Ya tienes algún tipo de relación de negocios con nosotros? No. Póngase en línea. Lo que pasa también es la presión de los existentes clientes del banco que ya tienen su información. Ahora, de abriendo cuentas en un banco separado del banco que ya están trabajando, es que los fondos tenemos que ponerlos en un wire transfer al banco de nosotros o del banco que están trabajando. Pero para hacerlo más rápido es mejor que abran una cuenta en el banco donde están trabajando. Ahora, si ya tienen el banco, que ya tienen su cuenta, no tienen que hacer eso. Pero no es un requisito obligatorio, quiero que me aclares esto. El que si yo voy a tu banco como dueño de un pequeño negocio, pero no he tenido ninguna relación de negocios con el banco tuyo anteriormente. Pero voy en busca de mi ayuda federal para mi negocio. ¿Es obligatorio que a cambio de esa ayuda yo tengo que abrir una cuenta con tu banco? ¿Obligatoriamente? Bueno, es por los fondos que necesitamos tener una cuenta para meter esos fondos en el banco. Que salen por el SBA number para que nosotros podamos poner sus fondos ahí. Es recomendable, es más rápido y es una hora al cliente para no tenerlo en otro banco. Todos los bancos que están haciendo la misma cosa y otra vez es por el tiempo y los dineros que van rápidamente adentro de la cuenta. Esa ayuda que recibe un pequeño negocio que depende que es basada en el programa de protección de nóminas. Paycheck Protection Program, que también se ha traducido como programa de protección de los cheques de pago. Cuidado con eso, porque la ayuda está condicionada a ciertos requisitos. O sea, le entregan la ayuda al pequeño negocio, pero no es para que se gaste ese dinero, ese fondo en lo que le pegue la gana. Tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿correcto? Seguro que sí, 75% tiene que ir y tienes que demostrar que has pagado sus empleados, 75% de esos dineros. El otro puede ir a renta, mortgage, utilidades y varias otras cosas. Pueden medicare, medicare, parte del payroll. Pero van a tener que demostrar que esos fondos fueron para el PPP. El 75% tiene que invertirse en el pago de la nómina de los empleados. Eso es prioritario. Y después el resto en gastos operativos, como se le consideran, se le llama. Ese préstamo puede ser condonado también si el pequeño negocio que recibió ese préstamo federal cumple con otros requisitos, como por ejemplo, mantener a sus empleados. E incluso contratar a nuevos empleados. Sí, el programa, si has tenido los empleados hasta febrero 15 del año 20, si bajaron su pago es para subirlo donde estaba. Y si dejaste a los empleados ir por este tiempo es para tenerlos otra vez. Claro, y mantenerles los salarios. Claro. Los salarios que tenían, o incluso si se le puede subir un poquito más, mejor todavía. David, ya con el minuto que nos queda. Tengo entendido de que, de acuerdo a la Administración Federal de Pequeños Negocios, hay una estadística preocupante. 21% de los negocios pequeños durarían menos de 30 días si las ventas se detenían. Acabamos de anunciar en nuestro noticiero primera edición de que las autoridades locales han extendido la ordenanza de quedarse en casa por 30 días más hasta mayo. ¿Cómo tú ves el panorama de los pequeños negocios aquí en Laredo? Ojalá que hay programas como el SBA y programas de Ciudad y Condado para ayudar el negocio pequeño. Está muy duro estos tiempos ahorita. Es algo que uno no puede saber lo que es el futuro porque nunca hemos pasado de algo así. Y ojalá que nos va bien y nadie tiene que cerrar, pero vamos a trabajar juntos. Y también el gobierno local, federal y del state no saben cómo prepararnos para empezar la economía otra vez. 15 segundos, show me the money. ¿Dónde el banco gana en medio de todas estas operaciones? ¿Algo tiene que ganar? Más bien, el banco no más va a tener los fondos por ocho semanas, ¿verdad? ¿Y le cobra interés? Es 1%. ¿Pero 1% de un millón de dólares? Y para hacer el proceso, el banco gana, si el préstamo son hasta 350 mil dólares, es 5% del préstamo, de esa cantidad. Entonces se baja, si es 300 a 2 millones, se baja a 3, a mí, se baja a 3, y si es hasta 2 millones, a 10 millones es 1%. David, me dio mucho gusto conversar con usted. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Permiso.